¿Se tiene fe, Javier? Iré al azar, así que tenía dos. Estabas entre dos y fuiste por una. Te hago una pregunta. Javier, ¿contestó correctamente o incorrectamente? Qué lindo es dar buenas noticias. Correcto. ¡Señora, señores! ¡Javier! ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Está bien! Todas las noches, un millón de pesos. ¿Lo llevo? ¿Lo llevo? Sí, claro. Eso hay que depositarlo. Tenés tu millón de pesos. ¡Excelente! Muy bien, eh. ¿Vuelve mañana? Vuelve mañana. ¡Vamos! Muy bien. Entonces, por el segundo millón, el ingeniero vuelve mañana. ¡Bienvenidos, bienvenidos a los ocho escalones del millón! ¡Ocho participantes, señoras, señores! Y a ver quién se lleva el millón esta noche. Carmen Barbieri, espléndida, radiante, Carmen. Muy bien. Por favor, el señor Martín Lieberman. ¡Vamos! Nicole Neumann en moda. Chino Tubaro. Y Nicolás Uñaz, que otra noche. Gracias. No, muchísimas gracias. A vos, el millón de pesos, Javier, viene por el segundo millón. ¿Quién va a empezar en interés general? ¿Quién va a empezar? Que levante la mano. Bueno, levantó acá Alejandra. Daniel, Jorge, arranca. Alejandra. Vale. Suben, entonces, a interés general. Alejandra es quien empieza. ¿Vos a qué te dedicas, Alejandra? Coordinadora de trasplante. ¿Y entraste con cuánto? El 80%. El 80%. Muy bien, Alejandra, por el millón de pesos. Entonces, la primera pregunta en interés general es... ¿Con qué nombre se conoce a los carruajes a caballo que realizan paseos, especialmente en la zona de los lagos y bosques de Palermo? ¿Mateos o Zulkis? Mateos. Correcto. Mateo. Ese Mateo que me daba vuelta por Central Park. Ah, ¿sí? Que costaba tanto que un día pude subirme. ¿En Nueva York? En Nueva York, en Central Park, sí. ¿Acá siguen permitidos? Porque con la ley nomás estás, no sé. Yo, viste, estoy media ahí. Bueno, estás de acuerdo, ¿no? No sé si me encanta. Pero da una vueltita chiquita. Pero es medio un abusito. Lo tienen bien cuidado, le dan de comer. La respuesta es correcta, Javier, que va por el segundo millón. Javier, el ingeniero agrónomo. Ayer, espectacular. Entonces, el millón de Javier la pregunta. En interés general, ¿qué significa la letra G en la sigla GPS? Geolocalización o global? Global. Correcto. Es difícil la primera cuando vienen por el segundo millón. Puede ser, uno está más nervioso por ahí. A ver, la pregunta para Belén. Belén, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante de Ingeniería en Energía. La pregunta para vos es... ¿Quién es el heredero al trono del Reino Unido? ¿El Príncipe Harry o el Príncipe Carlos? El Príncipe Harry. No, el Príncipe Carlos. Ay, la primera, dice. No, siempre, no. ¿En serio? ¿Cómo siempre? Yo sabía. No, siempre. Yo ya sabía. Yo le dije a mi familia, hoy los voy a decepcionar. ¿Qué? ¿En serio? Y en tu casa es más sencillo. Es más fácil que acá. Es que estás en tu casa y como que decís, bueno, me las sé todas, voy a ir y no. Pero entraste con el 80%. Sí, estaba sorprendida. Ok, Daniel, Daniel con el 95%. Daniel es el más alto en esta noche. Daniel, la pregunta para vos es... Me tenés que decir qué espada japonesa de aproximadamente un metro de longitud era tradicionalmente usada por los samurái. ¿Katana o Najinata? Katana. Correcto, Katana, Daniel. Muy bien. La pregunta para Valeria. Valeria, ¿vos con cuánto entraste? 70. Le tenés miedo a la primera pregunta, ¿no? Y sí, a todo. La pregunta para voces. ¿Qué famoso actor dice, qué hermosa mañana, verdad, en un famoso video que se volvió viral? ¿José María Listorti o Guillermo Franchella? ¿José María Listorti? No, incorrecto. Claro, Franchella, y cada vez que Racing gana o Argentina gana aparece un video de él y todos empiezan a imitar, ¿no? A replicar ese video. La pregunta entonces, Valeria, que empata con Belén en el error. Llega Jorge, Jorge, con el 90%. ¿A qué te dedicas? Soy coach de desempeño. La pregunta para vos es... En interés general, ¿qué hace compulsivamente un mitómano? ¿Mentir o gritar? Mentir. Correcto. Florencia, la pregunta para vos, la primera, Florencia. Y a ver qué pasa, esta primera da miedo. ¿Cómo se llama el juego en el que se apuesta haciendo girar un trompo con seis caras planas? ¿La taba o la perinola? La perinola. Correcto, bien, Florencia. Muy bien. Por el millón de pesos llega Franco. Franco, decime, ¿qué medio de locomoción se usa en la disciplina deportiva llamada BMX, bicicleta o motocicleta? Bicicleta. Correcto, muy bien. Chiquititas son, ¿no? Pegan unos saltos fantásticos. Ahora en los Juegos Olímpicos lo estuvimos viendo. La pregunta para Alejandra. Me tenés que decir, ¿quién es la actual ministra de Salud de la Nación? ¿Sabina Frédéric o Carla Bisotti? Carla Bisotti. Correcto, muy bien. Asumieron el cargo después del escándalo del vacunatorio VIP, ¿no? La pregunta ahora para Javier, que va por el segundo millón para enfrentar al jurado Javier, el ingeniero agrónomo. Me tenés que decir, ¿cuál era el arma preferida del legendario bandido Robin Hood? ¿Sable o arco y flecha? Arco y flecha. La respuesta es correcta, bien. Muy bien. Bien. Belén, la pregunta, Belén, para vos. Me tenés que decir, ¿a qué avenida Portenia se la conoce como la calle que nunca duerme? ¿Florida o Corrientes? Corrientes. Corrientes, correcto. Decime, Daniel, ¿qué palabra inglesa designa al servicio que se activa para poder usar un teléfono celular fuera del territorio nacional? ¿Roaming o airport? Roaming. Correcto, Daniel. ¿Quién te está mirando en este momento, Daniel, el del 95% esta noche? ¿Quién me está mirando? Sí. Mi familia, mi esposa Nancy y los chicos, seguro. Va por el millón. Entonces, Valeria, a ver, tenés que meter esta, Valeria, para no quedarte abajo. Valeria Sánchez, me tenés que decir. Vamos, ¿eh? ¿De qué color era el hábito que usaba la madre Teresa de Calcuta, símbolo de la congregación misioneras de la caridad? ¿Blanco y azul o blanco y negro? La madre Teresa de Calcuta, ¿blanco y azul o blanco y negro? Blanco y azul. Correcto, sí. Muy bien. Mi querida madre Teresa de Calcuta, que ha hecho todo por tanta gente, por los niños, y enferma ella de todo, ¿eh? Tenía todas las enfermedades, seguía adelante. Decía que había que dar hasta que duela. La pregunta para Jorge. Jorge, ¿qué término más popular se utiliza para designar a un bucanero, soldado o pirata? Pirata. Correcto. Muy bien, llega Florencia. Rizo, me tenés que decir, ¿qué fuerte tormenta irrumpe generalmente en el mes de agosto en nuestro país? ¿Tormenta de Santa Rosa o Tormenta de Santa María? Santa Rosa. Correcto, Florencia, me mira. Con dudas, Florencia, pero muy bien, metió las dos. Franco de Luca, la pregunta para vos, en interés general, según el diccionario de la Real Academia Española, ¿con qué nombre se conoce? A la raya que divide el cabello en dos partes, ¿carmela o crencha? La raya que divide el cabello en dos partes, ¿carmela o crencha? Crencho. Correcto. Es una palabra para un millenial como él, ¿no? Pero igual la conocía. ¿Cuál? ¿crencha o carmela? No, las dos, no son de millenial. Ah, claro. ¿Carmela qué es, Nico? El pedro tenido. Ah, a la tintura. La tintura, muy bien. ¿Carmela no era lo que se ponía tipo gomina? No, Carmela. La Carmela, Gardel, se ponía la carmela. Otro día Carmen me preguntó si me estaba haciendo la carmela. Le digo, no, Carmen, son canas. No, yo le pregunté. Es más rubio, me dice. Son canas doradas. Para mí se hizo la tintura. No, no, juro que no. La pregunta y terminó la ronda entonces. Tengo para decirles que Daniel, Jorge, Florencia, Franco, Alejandra y Javier, el del segundo millón, suben a geografía al escalón número 7. Muy bien. Un millón el premio mayor sí o sí. Entonces van a tener que decidir quién sube, Javier, quién sube. Belén, estudiante de ingeniería. ¿De qué barrio sos, Belén? De Esa Espeña, 3 de febrero. De Esa Espeña. O Valeria, Valeria, que vive en General Rodríguez. Sí, esa es. Sí, Javier, ¿quién sube, Valeria o Belén? A ver, Valeria. Valeria. Alejandra, ¿quién sube? Valeria. Valeria. Franco, ¿quién sube? Valeria. Valeria. Florencia, ¿quién sube? Belén. Belén. Jorge, ¿quién sube? Valeria. Valeria. Daniel, ¿quién sube? Belén. Ay, mira para arriba, Belén, porque se queda abajo. Dijo, Belén, sube, Valeria. Valeria, entonces, al escalón de geografía. Y a ver cómo va en este. ¿Quién va a empezar que levante la mano bien alto? Daniel, Javier, pero el primero fue Daniel. Arranca él. Daniel, la pregunta para vos, el del 95%. Entonces, así entró a los ocho escalones. La pregunta es... Daniel, ¿en qué país se encuentra la región de Siberia? Rusia o Mongolia? Rusia. Correcto. Bien. Decime, Valeria, que la trajeron a este escalón. ¿Qué accidente geográfico se define como un conjunto de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa de mar? ¿Fiordo o archipiélago? Archipiélago. Se recupera, Valeria. Bien, correcto. Jorge, me tenés que decir cuántas provincias argentinas limitan con Bolivia. ¿Dos provincias o tres provincias? Con Bolivia, ¿dos provincias o tres provincias? Tres provincias. No, dos provincias, Salta y Jujuy, son las que limitan la pregunta para Florencia. ¿En qué continente se encuentran los montes Pirineos? Hacia Europa. Europa. Correcto. Muy bien. Franco, ¿a qué te dedicas? Odontólogo. Odontólogo, Franco. Exacto. ¿Dónde tenés el consultorio? En La Plata. La pregunta para el odontólogo, ¿cuál de estos océanos tiene una superficie más extensa, el océano Índico o el océano Ártico? Océano Índico. Correcto, muy bien. Vamos. Alejandra, entonces, me tenés que decir, ¿a qué país pertenecen las ciudades de Varadero, Guantánamo y Santa Clara, Cuba o Costa Rica? Cuba. Correcto, bien. Javier, el ingeniero que va por el segundo millón. Javier, ¿cómo se conoce popularmente al Parque Provincial de Iztigualasto, ubicado en San Juan? ¿Valle de la Luna o Valle de Punilla? Valle de la Luna. Correcto, va por el segundo millón. Muy bien. Daniel, que asiente la pregunta para él. Con el 95% entró, ¿cuál es la capital de Canadá? ¿Ottawa o Toronto? Ottawa. Correcto, bravo. Valeria, ¿qué país está ubicado entre Perú y Colombia? ¿Ecuador o Venezuela? Venezuela. No, Ecuador en el escalón de geografía. Erra, entonces, la segunda y última. Dos por escalón, Jorge. Tenés que contestar correctamente si no te quedás abajo. ¿A qué punto, Cardinal, hace referencia la palabra boreal? ¿Al sur o al norte? Al norte, Guido. Correcto. Bien, Jorge. Muy bien. Florencia, si contestás bien, estás arriba. Soy. ¿Quién te está mirando en este momento? Calculo que mi familia. ¿Les dijiste a todos que...? No me tenían fe. Me dijeron, ¿para qué vas a ir si vos de cultura general? Y yo tipo, vos dejame, yo voy a ir, mirá. Ya pasé. Ya llegó al escalón 7. Muy bien. Florencia, la pregunta para vos, entonces, es... ¿Qué nombre reciben las dos partes del planeta Tierra que son divididas por la línea del Ecuador? ¿Trópicos o hemisferios? Las dos partes del planeta Tierra que son divididas por la línea del Ecuador. ¿Trópicos o hemisferios? Hemisferios. Correcto, para tu familia. Muy bien. Florencia, la familia, ¿qué apellido la familia? Rizo. La familia Rizo. Franco, el odontólogo. ¿Sobre el curso de qué río está construido el complejo hidroeléctrico Yaciretá? ¿Río Paraná o Río Paraguay? Paraná. Correcto, muy bien. Me tenés que decir, ¿qué dos países, Alejandra, se encuentran en la isla La Española, República Dominicana y Haití o Puerto Rico y Costa Rica? República Dominicana y Haití. Excelente, Alejandra. Muy bien. Bravo. La pregunta para Javier. Javier, ¿qué nombre lleva? Esta es la última pregunta. Están empatando Valeria y Jorge con un error. Tiene que contestar bien. Javier, ¿qué nombre lleva el sector del Océano Atlántico que cubre la porción menos profunda del margen continental argentino? ¿Mar argentino o mar nacional? Mar argentino. Correcto, señoras y señores. Muy bien. Sube Javier, sube Daniel, sube Florencia, sube Franco, sube Alejandra. Felicitaciones. Y ahora, mirá, Valeria y Jorge me van a tener que decir quién sube. A ver, a ver. Daniel, el del 95%. ¿Quién sube, Valeria, al escalón de música o Jorge? Valeria. Valeria. Florencia, ¿quién sube, Valeria o Jorge? Valeria. Se ríe Florencia. Franco, ¿quién sube, Valeria o Jorge? Valeria. Valeria. Alejandra, ¿quién sube, Valeria o Jorge? Valeria. Javier, ¿quién sube? Vamos a ir con Valeria. Jorge, te dejaron abajo. Me quedo fuera. Sube Valeria de nuevo. La van llevando a Valeria. Muy bien, ¿eh? Va a ir unánime, ¿no? Unánime. Después no le sacan contra, ¿no? ¿Cómo? Después no le juegan contra. Porque hasta acá... La van llevando y ganan el millón. Ah, sí, sí. Ya pasó. Ya pasó eso. Ocurrió, sí. Entonces, en el escalón de música, son el escalón número 6. Acá, ¿quién va a empezar que levante la mano? Florencia, para la familia. Valeria también. Está en este escalón y además ahora les va a decir... Y vieron que además arranqué yo. Florencia. Vamos, ¿eh? Mucha suerte con esta que te toca y después consecutivas. La pregunta es... ¿A qué famosa ruta norteamericana le canta el recordado Papo en una de sus canciones? ¿Ruta 101 o ruta 66? Ruta 101. No, ruta 66. Ah, y levantó la mano. Empezó con esa. Franco quería que le toque. El odontólogo parecía saberla, ¿no? Sí, pero le toca esta pregunta en música. ¿Cuál es el vínculo familiar que une a Ulises Bueno con el potro Rodrigo? ¿Primos o hermanos? Hermanos. Correcto, muy bien. Daniel, ¿cómo se llama el himno nacional de Francia? Alejandra, ¿la Liberté o la Marselleza? La Marselleza, Guido. Correcto, muy bien. Para el ingeniero agrónomo, ¿junto a qué actriz y cantante argentina grabó Talía el tema Lindo pero Bruto? ¿Lali Espósito o Tini Stoessel? Tini Stoessel. No, Lali Espósito, mirá, se equivoca. Viene por el segundo millón. Daniel, ¿la sabías esa? No. Uy, hubiera estado complicado. La pregunta para vos ahora es, ¿en qué lugar se juntaron a tocar los Beatles en la que fue su última presentación en vivo? ¿En una terraza o en una estación de trenes? En una terraza. Correcto, sin problemas. Vamos, ¿eh? Me tiene que contestar. Valeria, ¿de qué famosa banda musical fue cantante El Baiano hasta el año 2004? ¿Los Cafres o Los Pericos? Los Pericos. Correcto, excelente. La pregunta para Florencia, que no se puede equivocar. ¿Cuál es el nombre artístico del folclorista argentino? Héctor Roberto Chavero Aramburu, Horacio Guaraní o Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. Correcto. Bien, Florencia. Franco, me tenés que decir. ¿Qué cantante latinoamericano realizó una versión muy famosa del tango El Día que me Quieras? Luis Miguel o Ricky Martin. Luis Miguel. Correcto, excelente. Alejandra. ¿La hembra de qué especie animal le da nombre a una exitosa canción de Shakira? ¿Loba o perra? Loba. Correcto. Muy bien. Javier, ¿cómo se llama el instrumento muy utilizado en la cumbia que de aspecto es similar a un rayador? ¿Wira o Melódica? ¿Cómo es la primera? ¿Wira o Melódica? Wiga. Correcto. Javier, muy complicado en el escalón de música. Sí, yo creo que se jugó, ¿no? Sí, se jugó. La dos. Sí, sí, sí. La Wira. Entonces, Daniel, la pregunta para vos. Me tenés que decir con qué mes del año se titula uno de los álbumes más reconocidos de los redonditos de Ricota. ¿Enero u octubre? Octubre. Bien, Daniel, firme. Vamos. Entonces, ya está arriba en el escalón de Ciencias Naturales. Valeria, ¿cuál es el nombre de pila del famoso cantante de ópera de apellido Pavarotti? Luciano Vincenzo. Luciano. Bien, Valeria, que la trajeron y ya está arriba en Ciencias Naturales. Vamos. Subió por sus propios medios y se terminó la ronda. Así que, Valeria, Daniel, Franco y Alejandra suben al escalón número 5. Vamos, muy bien, ¿eh? Bueno. Y mirá ahora. Vamos. Por el segundo millón, iba él, Javier y está con Florencia. Muy firme, Daniel. No se equivocó, Daniel. Hasta acá también Franco, muy firme. Y Alejandra en las respuestas, a Valeria la fueron trayendo. Y está bien parada ahora en Ciencias Naturales. El asunto es... A mí, a mí. A mí, a mí, dice, Florencia. A mí, a mí. Es que le... No, estaba sobornando a Alejandra, la ve. A mí, me dice. Y que nos hicimos amiga. ¿Eh? Nos hicimos amiga. Ah, pudieron hablar. Yo me hice amigo de todos para que me salven. ¿En serio? ¿Trataste de hacerte amigo de la gente? No, soy una persona muy macanuda. En la justicia es un motivo de excusación, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, el juez conoce. No, pero le pido, por favor, a Nicolás Muñaz que afloje un poco. Es parte de la estrategia del juego. Es parte, es parte de la estrategia. Sí, claro. Es muy simpática ella. También con nosotros los jurados hacía así. Ah, sí, también. Nos sonreía a todos, sí. Hemosle un poco a Javier que diga algo. Bueno, Javier va por su segundo millón. ¿Tengo que decir algo? No, no. No, a los del escalón de arriba. ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Tiene la billetera. Muy bien. El primero que cobré. No basta. No le den más motivos a Muñazqui para... A ver. Eso sí es el hito. Nadie va. Eso sí es el hito. Claro, cada vez se acerca más, por Dios. A ver. Alejandra, decime, ¿quién sube, Javier o Florencia? Y le vamos a dar una oportunidad a Florencia. Franco, ¿quién sube, Javier o Florencia? Florencia. Florencia, dice el firme. Franco, el odontólogo. Valeria, ¿Javier o Florencia? Florencia. Perdón, Javier. Daniel, el del 95% dice que sube. Florencia. Arriba. Ay, Florencia se... Se comió el pelo espléndida. Muy bien, ¿eh? Entonces, en el escarón y si gana, porque claro, es así el juego. Claro. Cuando contestan mal y quedan abajo, eligen los que suben. Si todos contestan bien, es una pregunta de aproximación. Llega ahora Ciencias Naturales. ¿Quién va a empezar? Daniel levantó la mano. Daniel, en caso de ganar el millón de pesos esta noche, ¿para qué lo usarías, sabés? Sí, estamos refaccionando la casa y mi hija que cumple 15. Perdón, ¿para qué lo usás? Para el cumpleaños de 15 y mi hija. Ah, ¿y tenés una refacción también? También una refacción, así que necesito dos. Ok, entonces, Daniel, la primera pregunta en Ciencias Naturales. La pregunta es... A ver. ¿Cuál de estos términos corresponde a una capa de la tierra? ¿Manto o venda? El manto. Correcto. Bien, Daniel, ingeniero electrónico. Muy bien, ¿eh? Daniel, la pregunta para Valeria. ¿En qué se basa principalmente la dieta de un oso polar? ¿Pingüinos o focas? ¿Pingüinos? No, focas. Principalmente focas. Entonces... Claro, dejáme aclarar porque son hemisferios distintos. El oso polar vive en el norte y los pingüinos en el sur, con lo cual sería imposible que se alimenten. Correcto. Entonces, abunda. Nicole Neumann, Florencia, la pregunta para vos es... ¿Cómo se denomina el tipo de energía producida por combustible fósiles? ¿Energía renovable o energía no renovable? No renovable. La respuesta es correcta. ¡Bien! Muy bien. Bien, Florencia. Franco, ¿cuál es la vitamina que produce el cuerpo al exponerse directamente al sol? ¿Vitamina A o vitamina D de dedo? Vitamina D. Sin problemas, el odontólogo. Y llega Alejandra, que viene bárbaro. Alejandra, si ganás el millón, ¿para qué lo usás? Para renovar mi casa. ¿Dónde vivís? En Pilar. En Pilar. Sí. Entonces, Alejandra, que trabaja en el sector de trasplante. Sí, en el Instituto de Trasplante de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandra, la pregunta para vos es... ¿Cuál de estos animales sufre una metamorfosis en algún momento de su vida? ¿La rana o el murciélago? La rana. Correcto. ¡Bien! Muy bien. Daniel, la pregunta, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cirro? ¿A un tipo de viento o a un tipo de nube? A un tipo de nube. Excelente. Daniel, no duda. Vamos, Juliero. Valeria. Valeria, ¿a qué animal se parece físicamente el caimán? ¿Al cocodrilo o al puma? Al cocodrilo. Bien, Valeria. También. Excelente. Florencia, si contestás bien, estás arriba, Florencia. Para la familia Rizzo que está mirando, Florencia Rizzo. En botánica, ¿qué significa que una planta es perenne, que pierde sus hojas o que siempre tiene hojas? Que pierde sus hojas. No, que siempre, que siempre tiene hojas. Claro. Claro, son esas plantas que elegimos porque tienen follaje todo el año y nos encantan, ¿no? Y no pierden nunca. Ay, ay, ay. Entonces, Valeria y Florencia están con un error. Franco, la pregunta, si contestás bien, estás arriba. Vamos. Con el apellido, ¿de qué proce el argentino se conoce a la rama de la vid de la cual brotan los racimos? ¿Quintana o Sarmiento? Sarmiento. Correcto. Por el millón de pesos, entonces, esta noche, está arriba también el odontólogo. Hasta el momento, Daniel y Franco. Arriba, Alejandra, si contesta bien. También me tenés que decir, en Ciencias Naturales, la pregunta es, ¿qué es la carótida? ¿Una arteria o una vena? Arteria. Piensa, Alejandra, en su trabajo seguramente. Trata de recordar y... Correcto. Alejandra, arriba. Franco, arriba. Y también, Daniel, arriba. ¡Fuerza el corte! ¡Felicitaciones! Bravo, los tres. Muy firmes, ¿eh? Vamos, ¿eh? Fueron los más firmes en este recorrido. Alejandra, Franco y Daniel. Creo que ninguno cometió ningún error, creo, ¿no? Ninguno se equivocó. Alejandra no, Franco no se equivocó y Daniel tampoco. Bueno, ¿y a quién traen, entonces? A mí sigue Florencia, Valeria. A ver, ¿a quién traen? Me arrastra. ¿Eh? Y bueno. Daniel, ¿vos qué decís? ¿Que sube Florencia o que sube Valeria? Valeria. Valeria. Franco, ¿vos qué decís? ¿Valeria o Florencia? Valeria. ¿Y vos, Alejandra, hubieras dicho? Valeria. Uy, también la decepción de Florencia. Sube, entonces, Valeria. Muy bien. Y ahí están, ¿eh? Acercándose a la final, los dos por el millón de pesos todas las noches. El premio mayor, el millón de pesos que además te permite jugar al otro día. Hoy venía Javier, el ingeniero agrónomo. Se quedó en música. Ahora, frases célebres. ¿Quién va a empezar que levante la mano? Alejandra. Vamos, ¿eh? La frase para vos es... ¿Quién acuñó la frase? Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¿Winston Churchill o Sigmund Freud? Churchill. No, Freud. Sigmund Freud. Lo dijo. Parece que la sabía. Franco. Daniel, la pregunta para vos. ¿A qué político argentino se le atribuye la frase? Gobernar es fácil, lo difícil es conducir. ¿Juan Domingo Perón o Carlos Saúl Menem? A Perón. Correcto, perfecto. Una de las grandes frases, ¿no? De Perón, como... Es autor de muchas frases, ¿no? Que quedaron. La pregunta para Valeria. Valeria. ¿Qué importante personalidad dijo? Dios no juega a los dados con el universo. ¿Albert Einstein o Bill Gates? Eh... Bill Gates. No, Albert Einstein. Franco, el odontólogo. La pregunta para vos. La frase, ¿cuál de estas afirmaciones pertenece a Bob Marley? ¿El dinero no puede comprar la vida o hace el amor y no la guerra? El dinero no puede comprar la vida. Correcto. Excelente. Alejandra. ¿Con qué figura de la farándula se relaciona la frase? ¿Pilletera mata galán? ¿Guido Zuller o Jacobo Winograd? Jacobo Winograd. Mirá la que le toca. Correcto. En frases célebres. Muy bien. Entra entonces esta también. Daniel, me tenés que decir a qué famosa novela corta pertenece la frase, lo esencial, es invisible a los ojos. ¿El principito o el alquimista? ¿El principito? Correcto. Bien. Daniel ya está arriba, ¿eh? Valeria, por el millón de pesos de esta noche, ¿quién dijo? Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. ¿Nicolás Maquiavelo o Napoleón Bonaparte? ¿Napoleón Bonaparte? No, Nicolás Maquiavelo lo dijo. Ay, ay, ay. Siempre hay que intentar, ¿no? Siempre hay que intentar. Le gusta esa frase a Martín Lieberman. Entonces, Franco, la pregunta para vos es, ¿qué presidente argentino interrumpió un discurso para decirle a alguien del público, a vos no te va tan mal, gordito, Raúl Alfonsín o Néstor Kirchner? Néstor Kirchner. No, Raúl Alfonsín. La frase era muy calentón, Alfonsín, ¿no? Tengo para decirles que, con dos correctas, Daniel sube al escalón de matemática. Muy bien. Y acá hay dos personas que tuvieron un solo error y una que tuvo dos errores, que fue Valeria. Así que, Franco y Alejandra al escalón de matemática. Bravo, muy bien, ¿eh? Entonces, acá están los tres que menos se equivocaron en todo el recorrido. Matemática y después los dos finalistas por el millón de pesos de esta noche. La pregunta, ¿para quién es? ¿Quién empieza? Daniel, ¿están de acuerdo? La pregunta es... Vamos, ¿eh? Daniel, ¿cuánto es el 2% de 2 millones? ¿4.000 o 40.000? 40.000. Correcto, bien. Franco, ¿cuál de estas dos ramas de la matemática utiliza, además de números, letras y signos? ¿Álgebra o aritmética? Álgebra. Correcto, bravo. Alejandra, ¿cuántas caras tiene un dodecaedro? ¿12 o 20? 12. Correcto, bien. Muy bien. Todos bien. En esta primera pregunta, la segunda y última para Daniel. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? ¿90 grados o 180 grados? 180. Correcto, Daniel. Ya está en la final, Daniel, ¿eh? Vamos. Franco, ¿por cuánto hay que multiplicar el radio de un círculo para obtener el diámetro? ¿Por dos o por sí mismo? Por sí mismo. No, por dos. Bueno, Alejandra, si contestás bien, estás en la final con Daniel. Vienen las preguntas de Carmen Barbieri, de Martín Lieberman, de Nicole Neumann, de Gino Tubaro, de Nicolás Winiaski, jurado invitado. Me tenés que decir, ¿cuántas caras triangulares tiene una pirámide cuadrangular? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Su base tiene cuatro lados y cada cara es triangular. La respuesta, correcta, Alejandra y Daniel están en la final. Vamos, felicitaciones. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones número dos! ¡Excelente! ¡Qué maravilla! Alejandra muy firme, muy poco error. Daniel no se equivocó en todo el juego. Muy bien. Alejandra, coordinadora de trasplante. Vive en Pilar, está en pareja, va a remodelar su casa. Tu pareja te está mirando, ¿cómo se llama? César. Los nervios de César. Y Daniel, ingeniero electrónico, de Martín Coronado, Daniel. Martín Coronado. De Martín Coronado. Está casado, tiene dos hijos. Y bueno, la refacción de la casa y además el cumpleaños de su hija de 15. ¿Cuándo cumple? ¿Me dijiste este año, el año que viene? El año que viene, Martín. El año que viene van por el millón de pesos. En esta final sale o sale y además están para volver, están para volver por otro millón el que gana. Muy bien. 95% llegó Daniel, 80% Alejandra, pero la final, como todas las finales, mundo aparte. Y a ver qué pasa, llega la pregunta de Carmen Barbieri. Felicitaciones. ¿Están nerviosos? Muy. Un poco. Un poco. Las manos no me dan más, Carmela. El fondo musical te tengo que visitar porque pone nervioso a todo el mundo. ¿Qué cosa? El fondo musical. Ah, bueno, sí. Estamos así. El fondo musical te mata. Es maravilloso. Está muy bien elegido. ¿Lo elegiste vos? ¿Eh? ¿Eh? No, Carmen, lo eligió Martín Lieberman. Ah, bueno, está muy bien. Qué bravo este. Bueno, a ver, película, cine. ¿Qué actriz ganó un premio Oscar por su interpretación de Margaret Thatcher en la película La Dama de Hierro? A. Susan Sarandon. B. Sharon Stone. C. Glenn Close. D. Meryl Streep. ¿Lo repito? Sí, por favor. A. Susan Sarandon. B. Sharon Stone. C. Glenn Close. D. Meryl Streep. Un millón de pesos en juego. Margaret Thatcher, la interpretación de Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Ganó un Oscar por su interpretación. ¿Tienen la opción elegida? ¿Sí, Alejandra? Sí. Está bien, Alejandra, con la opción, ¿no? Segura, ¿no? ¿Qué forma? Daniel, ¿lo tiene? No estoy seguro. Uy, no está seguro, Daniel. La final, como decía, es un mundo aparte. La final, el millón de pesos que se define. Daniel y Alejandra, ten vuelta, por favor. A ver. Hay diferencia. Claro, hay diferencia. Hay un acierto. Un acierto. La D. ¡Mirá! Meryl Streep, correcta. Daniel, te felicito. Que él estaba con dudas. No sabía, pero me imaginaba que Meryl Streep se tendría que agarrar un ojo. Estaba con dudas, pero bien. Está muy bien. Y por descarte, claro, en esta final esas cuestiones y en todo el recorrido pesan, digamos, ¿no? Muchas veces sin saberla, descartar la que uno siente que no es. Llega Martín Lieberman en deportes. Se está definiendo el millón de pesos de esta noche. Sí. Bueno, voy a buscar una bien difícil a ver si logro pedirme con Daniel. Es invencible por ahora. No se equivocó. La fácil para mí. No, no. Creo que es muy pareja para ambos. Estamos terminando los Juegos Olímpicos y en ellos nos damos cuenta lo difícil que es, ¿no? Titánica tarea, sobre todo para los deportistas amateur, casi imposible. De paso, ya que estamos una beca más grande para que puedan, porque nos acordamos una vez cada cuatro años, decimos, che, no ganamos medallas. No hay políticas para el deporte, es muy difícil ganar medallas. Ganan medallas los atletas profesionales, los que tienen un sustento grande detrás. Pero hay un atleta que no solo ganó una, ganó unas cuantas. La pregunta es, ¿cuántas medallas olímpicas consiguió en total el nadador norteamericano Michael Phelps? Reconocido por ser el atleta olímpico más condecorado de la historia. Si decimos que es difícil ganar una, lo que hizo Phelps es impresionante. Opción A, ganó 24. Opción B, ganó 28. Opción C, ganó 32. Opción D, ganó 36. En cualquier escenario es increíble lo que logró. ¿Podés repetir? ¿Cómo no? Opción A, Michael Phelps se quedó con 24 medallas. Opción B, 28. Opción C, 32. Opción D, 36. ¿Lo tienen? Sí. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. 23 de oro, 23 de oro, 3 de plata, ahí tenemos 26, 2 de bronce, ambas son correctas. ¡Bien! Muy bien, ¿eh? Sí, vamos con moda. Arrancamos con moda. En referencia a la moda masculina, ¿qué es un ascot? A, una cadena que se prende al chaleco. B, un adorno en la solapa del saco. C, una prenda de seda que se ata al cuello. D, una pluma en el sombrero. ¿Qué quiere decir la palabra ascot? Repito las opciones. Por favor. A, una cadena que se prende al chaleco. B, un adorno en la solapa del saco. C, una prenda de seda que se ata al cuello. D, una pluma en el sombrero. ¿Qué quiere decir la palabra ascot? ¿Los tienen? Eligiendo, Alejandra. Los compliqué, me parece. Alguno nos quiere ayudar, también quiere hacerla difícil porque se llevan el billón. Es muy complicada también nuestra postura acá. ¿Dónde está? En vuelta, por favor. A ver, a ver. A ver. Eh, los dos le erraron, Guido. No, es la D, es la C. Una prenda de seda que se ata al cuello. Claro, ahí la luce. A mí Nicole me dijo, ¿por qué no usás un ascot? Ah, sí, lo tenían arreglado. Dale la respuesta sutilmente. Es lo que tiene Martín Lieberman. Claro. Ok. No te dijo, sos un asco. Te dijo, ¿por qué no usás un asco? Ah, por qué. Me dio mano. Sigue Gino Tubaro. Está adelante por una, nada más. Daniel, a ver qué pasa. ¿Quién se lleva el millón de pesos? Vamos, ¿eh? Bueno, nosotros hace un par de años ganamos un premio por hacer un aparatito que traducía un texto plano a braille. Eso nos dio un premio del MIT, un instituto muy grande y reconocido. Y me gustaría recordar a ese inventor del braille, ¿no? Entonces, la pregunta que les tengo para ustedes es, ¿cuál era el nombre de pila de braille? El inventor de la escritura para ciegos. Opción A, Lois. Opción B, Samuel. Opción C, Tomás. Y opción D, Alan. De nuevo las opciones. ¿Cómo no? Gino Tubaro tiene, claro, una memoria y hay que seguirlo a Gino Tubaro. Claro. A ver, les repito. Opción A, Lois. Opción B, Samuel. Opción C, Tomás. Y opción D, Alan. ¿Lo tienen? A ver. A ver. La opción B, Samuel. Samuel, en verdad Samuel es Samuel Morse, el inventor del código Morse. Así que no era la A. Lois Braille era la correcta. Bueno, siguen las cosas igual. Qué difícil en esta final. Mirá que Daniel no se había equivocado en el recorrido. Así es. Pero se complica. Son las preguntas específicas, cada categoría. Y entonces, ahora política, actualidad, Nicolás Winiaski. Qué nervios. Suerte a los dos. Gracias. Es de política, pero no de coyuntura. ¿De cuál de estas provincias nunca provino un presidente de la nación? ¿De qué provincia nunca provino un presidente de la nación? Opción A, Mendoza. Opción B, Salta. Opción C, Tucumán. Opción D, Corrientes. Es de descarte, es por la negativa, entonces. ¿Puede ser otra vez? Las opciones. Las opciones, sí. A, Mendoza. B, Salta. C, Tucumán. Y D, Corrientes. Piensa Daniel, piensa Alejandra. Se está definiendo el millón de pesos esta noche. Es para Alejandra, es para Daniel. A ver, den vuelta. A ver, a ver. Hay diferencia, hay diferencia, entonces. A dice Alejandra. Hay diferencia. ¿La A cuál era? Mendoza. ¿Y B cuál es? Salta. Salta, entonces. La A es Mendoza, la B es Salta. ¿Hay diferencia? ¿Hay correcta? Sí, hay correcta. Bueno. Alejandra respondió de modo correcto. ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! Muy bien, el suspenso de Nicolás Buñazki. ¡Qué bárbaro, porque empató! Alejandra y Daniel están empatados en esta final para cualquiera. Está, entonces, el millón de pesos. Vamos a hacer una cosa, porque, sí, nos vamos a ir a un corte, Carmen. Por favor, Carmen. Un corte. Después viene la pregunta de Carmen Barbieri. Fuerte el aplauso para los dos finalistas. Muy bien, ¿eh? Gracias, Roya, por vestirme. Visítalos en RoyaShop.com.ar y ya volvemos. ¡Bravo! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, Daniel! ¡Bravo, Alejandra! ¿Quién se llevará el millón de pesos empatados en esta noche? Ya volvemos. ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Por favor! Respirando todo profundo en el corte. No me dan más las piernas, me decía Alejandra. Primero eran las manos, ahora son las piernas. En cualquier momento caigo. No, 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 no. Por favor, te pido. A ver, están empatados. Esta es la situación para cualquiera. Queda una ronda de preguntas del jurado. Cada uno con su categoría arranca entonces con su segunda pregunta. Ella, Carmen Barbieri, en Espectáculos. Bueno, los premios. Qué lindo es ganarse un premio, ¿no? Porque uno lo siente bien. Bueno, a ver. ¿Cómo se llama el premio que se entrega a los ganadores del festival de la canción de Viñas del Mar? De Viña del Mar. A, la gaviota. B, el águila. C, el cóndor. D, la golondrina. El festival de la canción de Viña del Mar. Dificilísimo porque es el público más difícil, muy difícil, exigente de la canción de Viña del Mar. A, la gaviota. B, el águila. C, el cóndor. D, la golondrina. ¿No entienden? Alejandra, ¿estás sin dudas? ¿Querés que te repita? Sí, podés. Bien, muy bien. A, la gaviota. B, el águila. C, el cóndor. De la golondrina. Lo tienen, entonces. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Ay, sí, hay diferencia. Ay, hay un acierto. Hay un acierto. Alguien se pone adelante, entonces. Se está definiendo el millón de pesos. ¿Quién se lo lleva? Alejandra no da más. Y Daniel creo que tampoco. Bueno, estamos todos así. Florencia, atrás, también. Todos siguen jugando en algún punto. Franco, el odontólogo. Todos nerviosos. Y la definición esta noche, el millón de pesos. ¿Para quién? En este caso, Carmen. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿De Alejandra o de Daniel? La respuesta correcta la tiene... ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Ah, la gaviota! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Vamos, vamos! Daniel adelante de nuevo. Lo había alcanzado Alejandra. Llega Martín Lieberman. La categoría, el rubro, deportes. Bueno, muy bien. Gracias, Guido. Hay muchas vueltas ciclísticas importantísimas en todo el planeta. La Argentina también tiene la suya. Antes era en San Luis, ahora en San Juan. Pero la más importante es el Tour de France. La vuelta ciclística en Francia. Siempre la ganaban de otras nacionalidades. Hasta que en un momento se quebró y ganó un latinoamericano. Hace muy poquito. ¿En qué país nació el único deportista latinoamericano en haber ganado el Tour de France? La competencia más prestigiosa de la historia. Hablando de ciclismo. Opción A, nació en Panamá. Opción B, en Ecuador. Opción C, en Brasil. Opción D, en Colombia. Bueno. Ahí están las opciones. Eligiendo por el millón de pesos de esta noche, Daniel, que lo usaría para refaccionar la casa, para el cumpleaños de 15 de la hija, el año que viene. Alejandra, para la casa también. Es de Pilar ella. Tienen la opción de envuelta. A ver, a ver. Bueno, hay una coincidencia, claramente. Los dos dijeron la opción D, que es Colombia. Egan Bernal Gómez. Es colombiano. Acertaron ambos. Correcto. Además, se convirtió en el más joven de la historia en ganarlo. Quedan las cosas iguales. Hasta el momento se lo está llevando Daniel, pero la diferencia más corta. Una a favor. Nicole Neumann. Y la pregunta. Vamos con animales ahora. Animales. Sí. ¿Qué raza de perro se caracteriza por tener la lengua de un tono azul? A, el Schnauzer. B, el Chouchou. C, el Poodle. O D, el Pag. ¿Cuál de estas razas se caracteriza por tener la lengua de un tono azul? ¿Podés repetirlas? Sí. A, Schnauzer. B, Chouchou. C, Poodle. Y D, Pag. ¿Lo tienen? Den vuelta. A ver. Hay diferencias. Hay diferencias y hay un acierto, Guido. ¿Hay un acierto? Sí. Hay un acierto. Son solo tres animales en todo el mundo que tienen esta lengua. Uno es el oso negro, el otro es el lagarto de lengua azul. Este perro es orígenes chinos, una de las razas más antiguas del mundo. Y la respuesta correcta la tiene Alejandra, es el pozo. ¡Alejandra! Muy bien. Ah, bueno. Ah, bueno. De nuevo empatados. Así es. De nuevo empatados. Queda la pregunta de Shino Tubaro y la de Nicolás Winiaski. Shino Tubaro, en principio. Y a ver qué pasa. Bueno, es un millón, así que esta pregunta va a ser difícil. Les voy a preguntar, ¿cuál es la función de la tecnología Deepfake? Opción A, editar videos, fotos y sonidos con inteligencia artificial. Opción B, crear e-mails apócrifos. Opción C, atacar websites con bots, robots. O la opción D, robo de identidad bancaria. ¿Cuál es la función de la tecnología Deepfake? Deepfake. Fake. Fake. Deepfake. D-E-P-F-A-C-D-K-E-E. Editar videos, fotos y sonidos con inteligencia artificial. Opción B, crear e-mails apócrifos. Opción C, atacar websites con robots. Hubo opción D, robo de identidad bancaria. El mundo tecnológico del emprendedor, inventor, Gino Tubaro. Ciencia ficción, por momentos, aparecen las preguntas. Pero claro, se trata de tecnología. ¿Tienen la opción elegida? Den vuelta. A ver. Los chicos eligieron la opción D, robo de identidad bancaria. La realidad, la tecnología Deepfake, está editando las imágenes de presidentes, los sonidos que decimos en mensajes, y es algo súper peligroso. La opción correcta era la A. Bueno, siguen empatados, Nicolás. ¿Se define acá? El match point. Sí, se define acá. ¿O habrá otra pregunta de desempate en el caso? Pero si hay diferencias en esta, si alguien acierta y otro erra, entonces el millón de pesos es para Alejandra o Daniel. Muy parejos en esta final, auspicia Santander. Si le pedís plata a un pariente para cambiar el auto, no te quejes cuando te pida que lo lleves. Si querés cambiar el auto, mejor pedir un súper préstamo prendario Santander. La última pregunta posible, podés pagarlo en hasta 48 cuotas suba o 60 cuotas fijas. Simulalo ahora en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Santander. Un placer ayudarte a cambiar el auto. A lo sumo algún día voy a pedir que me lo preste. No le pidas plata a un pariente. Mejor pedí un súper préstamo prendario Santander. Conocé más en santander.com.ar. Santander, queremos ayudarte. Nicolás Buñás, que ahora sí. Match point, entonces. Es de política, pero interesante. En un sentido, ahora lo van a entender. ¿Cuál de estos países europeos no es una monarquía? ¿Cuál de estos países europeos no es una monarquía? Opción A, Suecia. Opción B, Noruega. Opción C, Finlandia. Y opción D, Dinamarca. No es una monarquía. ¿Otra vez las opciones pueden ser? La opción A es Suecia. La opción B es Noruega. La opción C es Finlandia. Y la D es Dinamarca. ¿Lo tienen? Bueno. Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Iguales contestaron. No. Y contestaron los dos de modo correcto. ¡Bueno! Muy bien, ¿eh? Siguen. Siguen. Una sola pregunta que haya diferencia. Alguien se lleva el millón de pesos muy parejos. Felicitaciones a ambos, Daniel y Alejandra. Vamos, ¿eh? ¿Están de acuerdo con que la pregunta la haga Carmen Barbieri? ¿Se tienen que poner de acuerdo ustedes? Sí. 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 El asunto es que no van a haber opciones, sino que va a ser una pregunta de espectáculos, de la categoría del rubro de Carmen Barbieri, pero por aproximación. Un número, un número al cual se tienen que aproximar, como el desempate cuando completan exitosamente todos un escalón. Daniel, Alejandra, toda la suerte. Gracias. Para ustedes, el millón de pesos en juego y la pregunta por aproximación de espectáculos, Carmen Barbieri. Bien. Por los premios. Vamos por los premios. ¿Cuántos premios Oscar ganó El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuántos premios Oscar ganó, entonces, esta película de la saga? ¿Qué película es? Muy bien. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Sí, claro. La más premiada. Es la más premiada. De la saga de El Señor de los Anillos. Tienen que aproximarse a ver a cuántos premios Oscar. ¿Lo tienen? ¿Lo escribieron? En el iPad lo tienen. Bueno, acá, salvo que hayan escrito lo mismo, va a haber un ganador del millón de pesos. Den vuelta, por favor. A ver. Y entonces, cuatro premios Oscar, dice Daniel Alejandra. Dice ocho premios Oscar en esta película, El Retorno del Rey, del Señor de los Anillos. Carmen Barbieri, te pido que grites el nombre del ganador. Y además me digas cuántos, cuántos Oscar ganó esta película. El que se aproxima más. El que se aproxima más es quien ha ganado el millón de pesos en este momento. Cuatro, dice Daniel. Ocho, dice Alejandra. Y entonces, ¿quién ganó? ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Al once era la Alejandra! ¡Qué final! ¡Qué final, Alejandra! ¡El millón de pesos! ¡Bravo! ¡Bravo, Alejandra! Y tenés un millón de pesos. ¡Excelente, Alejandra! ¡Especacular! Y así es, y así es. Es un gran recorrido. También Daniel, que no se había equivocado, pero... Muy bien. ...en la final muy parejos. Y de eso se trata. ¿Por qué? ¡Alejandra Aceitur tiene su millón de pesos! ¡Bravo! ¡Aplauden Franco, el odontólogo Valeria! ¡Corencia, tan simpática! ¡Aplauden Javier, Jorge! ¡Aplauden Belén y Daniel! Muy bien todos, ¿eh? ¡Felicitaciones, Alejandra! Gracias, Lido, gracias. ¡Espectacular, Alejandra! Gracias. Gracias, Carmen Parvieri. Gracias, Martín Lieberman. Gracias, Nicole Leumann. Gracias, Gino Tubaro. Nicolás Buñazqui. Gracias a ustedes. ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias. ¡Un lujo, eh! ¡Qué bárbaro! En esta noche de viernes, ya son 10 los millones, porque... ¡Vamos! ...todas las noches, un millón de pesos. ¡Qué bien! Te hago una pregunta. Ahora viene sábado, viene domingo. Hay que ver si el lunes volvés. ¡Oh, bien, bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Qué edad! En este viernes... ¡Felicitaciones! ...con Marcelo Tirelli en la pantalla del 13 con John Mann, que nosotros seguimos aplaudiendo a Alejandra. ¡Muy bien! La ganadora del millón de pesos de esta noche. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo!